¿Qué pasaría si todos los niños de nuestro país tuvieran la oportunidad de acceder a una educación que les permitiera aprender todos los conocimientos básicos de lengua y matemáticas que necesitan para comprender el mundo que les rodea? Nos abrimos camino para mejorar los aprendizajes de lengua y matemáticas de niveles básicos de más de 11,699 estudiantes de 96 escuelas en Veracruz y Yucatán a través de una política pública de aprendizajes fundamentales. Después de 7 años, continuamos apoyando el proyecto de Comunidades de Aprendizaje, beneficiando a más de 37,318 estudiantes de 264 escuelas ubicadas en 13 estados de la República. Esto es posible gracias a las personas que adquirieron los productos de Creer para Ver. ¿Qué pasaría si acercamos espacios de educación que impacten la vida de nuestras consultoras y consultores? Con el programa Tutorías Digitales, 15 tutoras y tutores acompañaron en su travesía por el mundo digital a 1,691 consultoras y consultores. Además, lanzamos un curso de WhatsApp para principiantes digitales, donde 2,366 consultoras y consultores se beneficiaron para poder aplicar estos conocimientos al desarrollo de su vida. Enseñamos a 515 consultoras y consultores y 1,382 líderes a cuidar su dinero a través de un curso por WhatsApp de Finanzas para la Vida. En las ocho sesiones en vivo que tuvimos el último año, expertos acercaron temas sobre bienestar que hicieron que más de 13,121 consultoras y consultores reflexionaran sobre su desarrollo personal. Finalmente, la experta en educación de Lina Furman nos acompañó en cuatro sesiones en vivo donde 2,977 consultoras y consultores aprendieron cómo sobrellevar la nueva dinámica de hijos en casa. Esto es posible gracias a las y los consultores de belleza natura que vendieron Creer para Ver, nuestra marca con causa. ¿Qué pasaría si todas las organizaciones preocupadas por mejorar la educación se pusieran de acuerdo y unieran esfuerzos? Comenzamos a formar y fortalecer una red de aliados que nos permitirá construir espacios que tengan un mayor impacto en la educación de nuestro país. Todas estas iniciativas de educación son posibles gracias a la recaudación obtenida por la venta de los productos de Creer para Ver. ¿Qué pasaría si más personas conocen el impacto que estamos generando? Más personas, consultoras, consultores de belleza y líderes natura se sumarían a la causa y el mundo comenzaría a ser más justo y próspero. Porque más personas tendrían una educación de calidad.